Porada para Isco, que hubo un momento en el minuto 75 que dijo échame un poquito de agua tío, que no puedo más Y aquí en esta jugada le pega el balón en el cuerpo a Danilo y dice hombre que me ayude alguien ¿A quién le echó la bronca? A Isco, ahí está, bronca de Danilo a Isco ¿Ves como a veces los pájaros disparan a las escopetas? Pues ahí está, Danilo echando la bronca a Isco Que dice Isco, pero hombre por favor si estoy haciendo un partidazo déjame que respire un segundo por amor de Dios Fue curioso ese momento Porada para Isco, que hubo un momento en el minuto 75 que dijo échame un poquito de agua tío, que no puedo más Y aquí en esta jugada le pega el balón en el cuerpo a Danilo y dice hombre que me ayude alguien ¿A quién le echó la bronca? A Isco, ahí está, bronca de Danilo a Isco ¿Ves como a veces los pájaros disparan a las escopetas? Pues ahí está, Danilo echando la bronca a Isco Pero hombre por favor